Se acerca la fiesta del cubanito y en la nueva visitamos la fábrica Heidi para saber cómo se fabrican. Mi nombre es Pascual Saez, tengo la fábrica del cubanito. Esta fábrica yo la comencé el año 87. Salen de esto y de chocolate. Esta es la masa, harina, azúcar y lecifina. Y la misma máquina va dando la cantidad de masa que tiene que ser. Se hace más o menos 7 por minuto, son 500 por hora más o menos. La masa se hace en esta máquina, se bate, es una batidora. Y el concurso también se hace con la misma masa. Yo vendo a nivel nacional, de dónde me piden. De Salta, San Juan, Rosario, Patagones, Viedma, Releu, Madre, Mar de Plata, Nicochea, Monte. Bueno, yo comencé más o menos a ser cubanito en el 74, tenía 21 años. Yo vendí en los colegios, muchos años. En el Claret, el Don Bosco, en el Jardín de Corrientes, en el Cabrillo y Zapiola. Entonces el lugar estuve vendiendo cubanito. La idea de la fiesta del cubanito es muy buena idea. Muy buena idea de parte de la municipalidad. Porque es un producto que acá en Bahía se vende mucho. Y creo que la mayoría de los cubanitos salen de acá de Bahía. ¿El cubanito es bahiense? No, no. Por favor. El cubanito vino a Bahía Blanca por intermedio de un señor uruguayo. De apellido Abadal. Y de ahí el señor Fuente le comenzó a comprar cubanitos. Era el único. Después fue Oscar Capa. Y ya eran dos. Bueno, y de ahí aparecí yo con los carritos. Me hice un carrito y comencé a vender. Así que fui el tercer vendedor que hubo en el Parque de Mayo y en los colegios. Y agradezco a la vez a los clientes. Ellos han sido mi capital, mis recursos. Porque sin clientes uno no es nada. Este es mi patrimonio y mi historia de vida. Queda todo acá en Fabricar Cubanitos. Chau. ¡Chau. Chau. Chau.